Música Buenas a todos gente de Youtube, el día de hoy les traigo los resultados del evento más decepcionante de la década, na mentira, les traigo los resultados del evento de hoy, Roablock. Nos vendieron este evento como la gran cosa, pero lo cierto es que no fue la verdadera gran cosa, quedándose de corto respecto a Bukeo, aunque el entretenimiento y la lucha fueron algo que pobló completamente este evento. Primero, debido a la gran cantidad de parejas rudas, parece todo indicar que el nuevo día estaría haciendo un giro a técnicos, lo cual no es lo mejor para los negocios, ya que así de hipócritas y barbajanes están perfectos. Pues esta lucha debrió el evento. New Day contra la Higa de Naciones por los cinturones de parejas, por el New Day lucharon Kofi y Big Negro, mientras que por el otro Barret y el Pájaro Loco. La lucha fue medianamente buena, algo entretenida, pero nada del otro mundo, y el nuevo día pasó pocas penurias para quedarse los cinturones en su poder. Sinceramente se vieron más apurados el lunes pasado contra Styles y Jericho. Y luego comienza el relleno, entre Jack Swagger y Chris Jericho, este primero se aventó la biblia de que Styles es shit y él inventó el bullying. Sale Swagger a lloverar, y tal como se ve en la foto, se acaba la lucha por murallas Jericho. Luego viene la lucha por los cinturones de NXT por parejas. La lucha es medianona, la verdad que pensaba que Big Casienzo lograrían un poco más. La cosa es que la lucha no es mala, por el contrario, es muy entretenida, pero no deja de ser regular, dejando a todos con ganas de ese último gran salto en la lucha de algo impresionante de verdad. Al final retienen los campeonatos Dash y Dawson, y Enzo y Cash, siguen sin dar una y seguirán sin darla. Luego viene quizá la lucha más interesante de la noche, entre Natalia y Charlotte por el título femenil. Esta lucha en su primera versión, para decidir a la primera campeona de NXT luego que Pace dejara el cinturón, es considerada la quinta lucha más emocionante de Divas en la historia. En esta noche no se quedaron atrás, y la verdad que se vio muy bien la batalla de par de de ambas muchachas. Desafortunadamente si Natalia se hubiera metido en un cerudo express de unas dos semanas contra Charlotte, entonces esto sería más emocionante. Como es obvio, Charlotte retiene con ayuda de su padre, y Natalia seguirá esperando una oportunidad. Luego no tengo idea de dónde salió esta chorrada. Bray Wyatt cambia por completo su guión, y hace que Luke Harper le acompaña en el ring para enfrentar a la bestia. La lucha es prácticamente Harper contra Lesnar en vez de Bray, ya que este no toca el ring en absoluto. La lucha es obvia, suplex, 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 otro suplex, F5 y fin de la lucha. Me pregunto a quién de celebrado se le ocurrió esto, o si bien, Bray se encuentra lesionado. Y para más relleno con gente de la casa, Sami Zayn enfrentando a Stardust. En otras condiciones ver a Sami contra Cody sería un deleite visual, pero no se olviden que a diferencia de Cody que era Midcard, Stardust es Jover de Kiro, así que Sami le pasó prácticamente por encima, dejando únicamente lucirse a que estaba en casa, y al final, suplex Nelson, patada de lleno, y fin, la contienda acaba a favor de Sami. Y de acá nos pasamos al evento central. La lucha entre Ambrose y Triple H. La lucha estuvo decente, al principio como que no se lograba establecer un ritmo y un orden, pero esto se resolvió pasados unos minutos. Ya calientitos Ambrose busca de más maneras que nunca llegar al cinturón, derrotar a Triple H y hacer mierda a la autoridad. Como les digo, la pelea no es mala, por el contrario, con la de Divas, son las únicas donde se veía a la gente conectada, atenta, y supongo que en casa nos pasó lo mismo. Más de una vez logramos soñar con Ambrose campeón, incluso un conteo pudo poner a Ambrose campeón, pero el árbitro dice que la cuenta es ilegítima porque el loquillo tenía una pierna por fuera del ring. Todo sigue y sueños para los fans de Ambrose, pero sueños baratos, y Triple H le demuestra quien es el rey de reyes con un pedigree. Como notarán el evento es genérico, The House Show, sin demasiado que comentar, no agregan y deméritas estrellas, la pelea entre Owens y Big Gorda no ocurre, y nos quedamos con un buen sabor de boca con lucha, pero algo crudos en cuanto a feudos, rivalidades y cosas de más cachete. En fin, este fue el evento de Roablock. Sinceramente, este evento, nombre y concepto se me hacen mejores que Fastlane, espero que este evento gane algo de importancia y termine sustituyendo a Fastlane. Pues de momento todo queda igual, todo sigue de pie en cara a Westlemania. Espero que el video haya sido de tu agrado, comenta lo que te pareció si lo viste, y si no, lo que opinas de lo ocurrido como lo escuchaste. Te invito a suscribirte para no perderte video alguno, y por último pásate por el canal para más videos e información de WWE y el mundo del wrestling. Sin más por el momento me despido, soy Austin Rivera, pasen buena noche. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.